Buenas noches, yo soy Jesús Bedoya y le estamos saludando desde el corazón de la ciudad de Paxingán, precisamente de la esquina de Francisco J. Mújica y José Manuel Herrera, con un resumen informativo correspondiente a este lunes 18 de junio de 2018, que bueno, tenemos la mayor parte de la información de carácter político, aunque también algo de información general, déjeme decirle que tenemos teléfono 453-5374650 y un celular 453-118-5946 para que usted nos mande sus quejas, sus videos, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con decirle que el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, instaló y declaró en sesión permanente el Comité de Emergencias para la Temporada de Lluvias y Huracanes 2018, que tiene por objetivo coordinar las acciones preventivas y la atención a posibles contingencias. Esto nos desmovilice, desperdiciar que no es un huracán o un ciclón de alto riesgo, que tenemos en este momento acercándose al estado, a la costa de Michoacán. Lo que sí tendríamos es, digamos, la presencia o la cercanía de la tormenta y que ello generaría presencia de lluvias, quizá alcance en la parte del estado, pero principalmente en la región de la costa. Ahí yo pediría, desde luego, a visitar el comandante Gómez Raquel de la décima zona naval, pero también que a través de la Secretaría de Gobierno, que lo hicieras tú armando hoy en coordinación con Carlos Mandujano, para que se activara de inmediato el Consejo Municipal. Es importante que advertemos al Presidente del Consejo Municipal y que estén en opción permanente, sobre todo por estas zonas de riesgo que Carlos nos comparte aquí en la presentación. Seguramente este riesgo puede estar también presente en los municipios de Arteaga, Administrativo, no sé qué tanto alcanzará Chirumbuco, Huacana y los otros municipios de la costa, sobre todo Chile y Coahuayana. Entonces, que midiéramos una recomendación rápida a los municipios de la costa y estos municipios de la sierra que pueden estar siendo afectados por el fenómeno. Porque a veces, luego, por la intensidad de la lluvia, pues hay derrumbes, por cierto, no sé si terminamos el tramo de la carretera de José Juan de Tumiscativo, este tramo complicado, no lo hemos ido a mejorar. El tramo que se dañó en el 2016, que luego los prepararon, pero el tramo es que el daño es más grande. Ese se concluyó. Entonces, por la intensidad de lluvia, acaban de darse los caminos, los derrumbes y esos que estuviéramos, por lo menos para que nos avisen con la oportunidad de poder mover maquinaria o no me puse ahí con oportunidades. Luego, otro tema que es muy importante, que ha enfatizado Maldujano, es el nombramiento de los enlaces por dependencia. Eso es muy urgente. ¿Quién faltaría de hacer eso, Carlos? Bueno, prácticamente todos los gobernadores. No ha habido los enlaces y sobre todo que no nos han devuelto la revisión de los protocolos para ver si algo de lo que nosotros planteábamos en esta información no les toca hacerlo. Para que cada dependencia tenga su protocolo, ¿qué hacer en caso de él? Ahí te lo diría. En otra información del gobernador Silvano Aureoles Conejo, déjeme decirle que con esfuerzo y cooperación conjunta entre ciudadanía y autoridades, en luz pero se tienen mejores condiciones de vida, así lo firmó el propio Silvano Aureoles, en el marco del segundo aniversario como comunidad modelo de este poblado del municipio de Paracuero. ¡Nos estamos esperando! ¡Sí, hermana! ¡Abra, buenas tardes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me vi hoy! ¡Me sientas! ¡Gracias! 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 ...del Estado de Michoacán. Para nuevamente darle las gracias... ... al regional de Apatzingán. ...Méndez, presidente del Comité Ciudadano de Úspero. Muy buenas tardes a todos los presentes... ...en Michoacán. ...porque realmente hoy estamos viendo que Úspero... ...elena Vega Uribe, coordinadora general de Atención Ciudadana. ...de parte de nuestro gobernador, derivado de las mesas... ...que nos ha hecho el gobernador, pues que haya quien se preocupe por ellas... ...de trabajar para regenerar el tejido social y hacer... ...y damos la bienvenida al podio, al licenciado Juan Carlos... ...no podemos pregonar, no podemos pedir más... ...unidad modelo de Úspero, entre los que se encuentran adicionales... ...bueno, muchas gracias queridas compañeras, compañeros, me da mucho gusto... ...bueno, entonces, este... ...no, pero es que... ...a cada una de las comunidades modelo... ...el 5 de febrero de Úspero 2018... ...cuarenta... ...algunas... Y en más información, César Chávez Garibay, candidato del PRI a la Diputación Local por el Distrito 23, convocó a las bases partidistas a dar el 100% para refrendar al triunfo el 1 de julio. Nada está escrito, por ello estamos seguros de que el trabajo que hemos realizado desde el inicio de la campaña va a dar frutos, dijo César Chávez Garibay, candidato del Partido Revolucionario Institucional, candidato a la Diputación Local por el Partido Revolucionario Institucional en el Distrito 23, con cabecera en la Paxigán. César Chávez manifestó que mientras candidatos de otros partidos esperan las elecciones para verse beneficiados con votos, Chávez Garibay confió en que trabaja, el trabajo que ha realizado en los últimos días de campaña ha sido ya redoblado para concluir el periodo proselitista, como se empezó precisamente con actividades en busca del voto, buscando precisamente a la gente y atendiendo sus solicitudes y sus demandas. El candidato por el Distrito de Paxigán, San Juan y Tancítaro, destacó que sigue en busca del voto de confianza. La gente está entusiasmada y lo que se juegue en este proceso es más que la elección, es el futuro y el trabajo de varios años a favor del Distrito 23. Dijo comprometerse en apoyar a los presidentes municipales que ganen la elección para así juntos lograr el desarrollo de los municipios que integran el distrito. En otra información, con absoluto desencanto, en medio del desdén ciudadano, realizan campaña algunos partidos cuyos candidatos son prácticamente desconocidos, como ocurre con aquellos del Partido Verde Ecologista de México, sobre todo candidato a la presidencia municipal o candidata a la diputación local. Juan y Arriola Pichardo, candidata a la diputación local por la coalición por Michoacán al Frente, en lo que se refiere al Distrito 22 con cabecer en Mújica, dijo que no ha tenido problemas de identidad con la ciudadanía, en una demarcación que por naturaleza no les va a hacer. No, yo creo que al día de hoy la campaña que hemos realizado nos ha permitido construir un capital político-social interesante, entiendo lo que me comentas y creo que además quiero pensar que les pueda servir a los compañeros en el Distrito de Paxigán, en el Distrito 23, les pueda servir el hecho de que su servidora tenga alguna presencia aquí, pueda ayudar a mis compañeros de partido a que les vaya bien. Y allá decirte que el trabajo que la dirigencia estatal del PRD me permitió realizar durante casi tres años me dio la oportunidad de sembrar no solo en el territorio de Nueva Italia, del Distrito 22, sino en muchos municipios del estado de Michoacán. Y creo que al día de hoy estamos cosechando parte del trabajo que realizamos desde la dirigencia y el trabajo que hemos venido realizando nos coloca en amplias posibilidades de ganar según las encuestas que nosotros traemos. ¿La problemática de los municipios cuál es para que sea atendida por el próximo diputado o diputada? Mira, comentarte que de manera general yo veo o leo que la problemática es generalizada. El tema del trabajo, la falta de oportunidad para trabajar y la deficiencia en el tema de la salud, aunado a bajas oportunidades para la educación, son las tres cosas que no solo el Distrito de Mujica tiene como necesidades más apremiantes, sino de manera generalizada el estado y de manera generalizada incluso podría atreverme a decir este país. Entonces hay mucha tarea que realizar, hay mucho trabajo que hacer todavía para seguir atendiendo estos temas. Lo que sí les digo a los ciudadanos que hoy nos ven es que la tarea no se acaba con tres años de gobierno. Todos los días, cada día es una oportunidad para que juntos, sea quien sea quien esté en la administración local, estatal o federal, juntos todos los días construyamos una mejor ciudadanía. Fanny, finalmente por mi parte te preguntaría, ¿cuál es la cifra mágica para ganar la elección a la diputación en el distrito 22? Mira, nosotros traemos una meta de 42,783 votos, esta es la meta que nos hemos fijado para el distrito 22, distribuidos en los ocho municipios, obviamente la cabecera municipal que arroja un amplio margen de votación y los cuatro distritos más importantes en cuanto a tamaño de población. Entonces, esa es nuestra meta, sin embargo, evidentemente dependemos de la participación de los ciudadanos y dependemos de que su servidora sea quien haya penetrado más con las propuestas que traemos, porque además son propuestas que no están bajadas de la luna, son cosas que se pueden realizar, que desde el Congreso local pueden realizarse, que son competencia del Congreso local además y sin querer con mentiras conquistar al electorado, hemos hecho una campaña de propuestas responsables, claras, contundentes y realizables. Gracias. Al contrario, gracias, excelente día. Genaro Guizar Valencia, aspirante a la presidencia municipal de Paxingán por la coalición por Paxingán al Frente, que está integrada por el PRD, PAN y Partido de Movimiento Ciudadano, toca temas inéditos cuando menos en lo que se respecta a entrevistas durante el actual proceso electoral. Genaro Guizar, a prácticamente 10 días de que concluya el trabajo de proselitismo de frente a las elecciones 2018, en las cuales usted compite como candidato de la coalición por Paxingán al Frente a la Presidencia Municipal. ¿Cuál es el concepto que le ha generado a lo largo de este trayecto de campaña, este proceso electoral? ¿Qué ha visualizado? ¿Cómo se ve el día de la elección usted? Pues el día de la elección me veo muy fortalecido, muy respaldado, muy apoyado por la ciudadanía que así se ha visto a través del transcurso del tiempo de campaña que hemos tenido. Hemos visto mucho apoyo, mucha aceptación por parte de la ciudadanía y desde luego pues que hemos recorrido el municipio, casi hemos estado por todos lados, hay algunas excepciones que todavía pensamos cubrir, inclusive hasta casi el mismo día del cierre de este tiempo electoral. Como candidato, ¿qué ha percibido el resto de los adversarios políticos en Alpaxingán, los cuatro adversarios políticos, en cuanto al hacer su trabajo de proselitismo? ¿Ha percibido que han sido respetuosos? ¿Ha habido falta de respeto? ¿Han aprovechado circunstancias no válidas para ganar el voto? ¿Usted cómo ha percibido al adversario? Pues en sí, nada más te diría que nada más hay una persona que ha denostado o que nos ha estado atacando constantemente, pero en realidad no creo yo que esa sea la manera de hacer campaña. La mayoría de ellos no tengo información contraria o que me pueda dar una opinión de que se están expresando de manera negativa hacia mi persona. Dejamos de estar buscando qué dicen o qué hacen. Nosotros no somos de eso, ni copiamos ideas, ni vendamos preguntando o escuchando cosas que a lo mejor son muy así de ellos y de su campaña. Yo dejé de escuchar y de preguntar qué hacen otros. Yo quiero ser, como siempre lo he sido, lo mío propio. Don Genaro, ¿cuál es la percepción de usted? Hay algunos candidatos que presagian que va a haber problemas el día de la elección. ¿Usted cree que sí pudiera haberlos? ¿Se están generando condiciones adversas al proceso? Yo no tengo idea de eso porque no lo he visto así en ninguna parte. Si alguien está inventando cosas que dicen que pudieran suceder, bueno, será porque ese es el actuar y el ser de las personas que piensan de esa manera. Yo no soy negativo, yo soy mucho muy positivo al respecto. Yo creo que si hacemos una campaña de altura y de respeto y no queremos hacer trucos y volernos de mapacherías en este caso, yo creo que las cosas pueden salir bien para el matzicar y para nosotros los candidatos. Si nos portamos bien, hacemos las cosas bien, no tenemos por qué sospechar o por qué pensar que los demás van a hacer cosas fuera de orden. ¿Está preparado su equipo para el día de la jornada electoral defender la causa de Genaro Guizar de una manera lícita, tomando en cuenta de que, bueno, a veces se dan casos de compras de voto, de acarreos, etcétera, etcétera? Esta elección yo pienso que debería de hacerse de altura, de respeto y esperar que los ciudadanos sean los que opinan quienes son los elegidos que ellos quieren que gobierne este municipio. ¿Ya se encuentra cansado Genaro en la campaña en este momento? No, para nada. Me encuentro con el entusiasmo desde el primer día. Yo creo que yo soy el que más reuniones hace, el que más reuniones tiene todos los días, el que va más lejos en este municipio, el que anda por todas las colonias de Apatzingán. Yo creo que nosotros tenemos mucha más actividad que muchos de los candidatos o candidatas en este municipio. Don Genaro, ¿cuál ha sido la instrucción que le da usted a su equipo de campaña para realizar el trabajo que está haciendo? Pues mira, nosotros tenemos reuniones de coordinación. Sabemos lo que estamos esperando de esto. Sabemos cómo tenemos que cuidar las casillas. Sabemos cómo favorecernos en todo caso. Y tenemos la experiencia de haber estado en dos campañas o tres. Y yo creo que también los que me están acompañando saben, son personas con experiencias, con experiencias más respetuosos de los procesos electorales. Ellos saben exactamente qué es lo que hay que hacer. Y tenemos gente que nos está apoyando ahí por todos lados. Gente que se nos está adhiriendo ahí, que se nos está apoyando. Gente con experiencia que también saben qué es lo que han hecho en sus partidos, porque vienen de otros partidos inclusive. Qué es lo que han hecho en otros y qué es lo que podemos esperar en todo caso. Nuestros amigos, nuestros copartidarios que estamos haciendo lo mejor para ganar esta campaña están sobre las pistas de cosas que pudieran salir mal. Pero también están preparando a todas las personas que nos van a ayudar como representantes de casilla, representantes generales, representantes de zona. Y tenemos todas las personas con experiencia. Muchos de ellos ya han trabajado en esto y ya saben lo que estamos esperando y lo que queremos hacer y que queremos realizar a través de este conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos también. Don Genaro, una pregunta más con respecto a su trabajo de campaña. La gente, la gente, la que va a votar, ¿cuál es el sentir que tiene de este proceso electoral? ¿Qué le dicen a usted? ¿Hay confianza en los candidatos? ¿No hay confianza? ¿Hay confianza en los partidos? ¿En qué confía y en qué no confía la gente? Pues la gente hoy en día no confía en los candidatos, no confía en los partidos. Tienen desconfianza de que las cosas se vuelvan a dar por el mismo tenor y que pudiera pasar lo mismo que ha pasado con la anterioridad. Que se les promete mucho, se les cumple poco, ven que no salimos adelante, que estamos estancados. Y hay mucho cuestionamiento de que si vamos a cumplir, si vamos a hacer lo que decimos. Por ejemplo, en cuanto a atraer empresas que puedan invertir en la participación, que aumentemos nuestra economía, que seamos más firmes en esa parte, que cómo vamos a salir del hueco financiero que nos están dejando. Cómo vamos a trabajar con ese problema financiero que hay, que es bastante grande. Nos cuestionan, pero nosotros que tenemos la capacidad de que sabemos cómo administrar a nivel personal, tanto a nivel personal como a nivel de la administración pública, como lo ya lo hemos hecho anteriormente. Don Genaro, ¿ya tiene visualizado a su equipo de trabajo si gana la elección? Claro, y cuento con un equipo mucho, muy profesional, personas de mucha capacidad, de mucho talento, que están dispuestas a voltear la página en la Patsigán. Que podamos hacer, dicen que no hay cambios, pero sí podemos hacer un cambio verdadero en la Patsigán. Lo van a ver, nuestra administración será de más respeto a las finanzas, 100% protegiendo las finanzas públicas y tratando de demostrar que podemos hacer mucho por seguridad pública, que es una tarea medio difícil, pero no es tan difícil como vamos a implementar algunos sistemas de seguridad. Tenemos mucho que hacer y que cumplir con la educación, porque es la parte primordial de nuestra campaña también. Vamos a estar ahí cumpliendo a cabalidad. Tenemos la manera de hacerlo y tenemos los amigos, tanto en los congresos federales como estatales, y en el gobernador a sí mismo. Yo creo que podemos empezar desde ya, en cuanto se decida quién es el nuevo administrador y si nosotros somos los primeros en saber quiénes son los administradores, el nuevo presidente municipal, si nos toca a nosotros, si la gente nos tuvo confianza otra vez y somos nosotros, seguro, que desde el primer día vamos a estar aplicando nuestros conocimientos y sabemos cómo empezar, qué puestos tocar o a qué amigos buscar, ya sea en las senadurías de la República, en las diputaciones federales, en las estatales, pero también, como te digo, también con nuestro gobernador, que podemos invitarlo a que participe más en la Patsigán, así como lo ha hecho con muchas de las comunidades en nuestra región. Don Genaro, ¿qué experiencias va a aprovechar de su pasada administración como presidente municipal? Bueno, las experiencias, desde luego, son las personas que me van a estar acompañando a administrar este municipio. Las experiencias es buscar quién, en verdad, quién es hacer un beneficio para Patsigán, quiénes van a trabajar con nosotros para sacar nuestro municipio de ese problema financiero que tiene y quiénes son los que quieren hacer cambios verdaderos para apoyar también, que financieramente nos ayuden a buscar gente que quiera invertirle más en la Patsigán. Vamos a estar buscando a esos que ya nos prometieron, que posiblemente vienen con nosotros y quieren invertirle, que tienen el valor para hacerlo y que se queden en la Patsigán. Nos estamos invitando a que no se vayan, que se queden, que le sigan emitiendo a esta región. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué errores cree que haya cometido y que no quiere repetir si gana la elección? Bueno, los errores que repitieron en el pasado, posiblemente algunos de algún personal que me acompañó en su tiempo, cosas que se hicieron a la ligera, que no se tomaron muy en cuenta y trabajar más en sí con la ciudadanía, con el pueblo. El pueblo no se equivoca, el pueblo pide lo que le pertenece y exige lo que más necesita. Yo creo que hay que escuchar más al pueblo, hay que trabajar más con el pueblo y hay que meterle mucho seguridad pública. Así que necesitamos cambiar el orden en la Patsigán y ver qué es lo que más conviene en este caso para los problemas de seguridad y de justicia, que vamos a estar ya pronto hablando de esos temas con una mesa de seguridad por ahí que tenemos ya. ¿Algo que nos quiere agregar en esta entrevista? Pues decirte que estaremos esperando el primer día administrativo para empezar a enseñarles exactamente qué es lo que vamos a iniciar y lo que tenemos ya. Con la experiencia que tenemos, ni vamos a esperar mucho tiempo para darles exactamente y decirles exactamente por dónde iniciamos y qué estamos haciendo. Bien, y ante la culminación de la actual administración local en la Patsigán, el candidato a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia, José Luis Cruz Lucatero, afirmó que al llegar al gobierno municipal, se revisará con profunda atención los perfiles de la base trabajadora de confianza y eventuales para no cometer despidos injustificados que propicien inestabilidad laboral del personal contratado. Al continuar el proselitismo del candidato de la izquierda a la presidencia municipal y bueno, quien recorre las localidades del Mezquital, Altamira, El Pino y Holanda, donde además comprometió mejoramiento de las vías de comunicación, carreteras y caminos, sacacosechas, Cruz Lucatero se refirió al periodo de incertidumbre laboral al que pasan los actuales trabajadores eventuales y de confianza del ayuntamiento. Al ganar, actuaremos con suma responsabilidad. No habrá despidos si estos no se justifican, dijo el candidato de Morena y del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Apaxigán. Esto ha sido todo. Buenas noches. Le agradecemos el favor de su atención. Gracias por ver el video.